de 99 años, uno de 100 años, está muy mayor y hoy que salimos en la madrugada hicimos todo un sacrificio porque estaba hasta lloviendo. Pero vamos a luchar y no vamos a dejar caer los brazos. Vamos a dar la semilla para que el día de mañana florezca en nuestro territorio. Bueno, hermanos, un saludo muy cordial a todos los que están haciendo llegar esta comunicación porque realmente serán ustedes que no nos van a dejar caer porque realmente los mismos hermanos de los que están formando la junta directiva dada por un gobierno, esos son los que hoy nos tienen en estas barbaridades. Tenemos un descontento porque ellos aprendieron otras ideologías, otras culturas engañosas, vanidosas, de destruir todos nuestros derechos, de violentar nuestras leyes. Por eso nosotros hoy estamos aquí y si siguen así lo vamos a hacer por los intermedios internacionales hasta ver dónde vamos a llegar. Seremos como aquel luchador garabito que luchó y murió, derramó su sangre por sus derechos. De igual forma nosotros lo vamos a hacer valer en nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas los compañeros y compañeras que están acá en San José y llegaron hoy a escucharnos un poco la propuesta de nosotros. En realidad no es una propuesta. Hemos tenido hoy por la mañana la oportunidad de visitar el Tribunal Justitutivo de Contencioso en la cual hay una resolución dada, que ya lo comentó el compañero Manuel, y estamos tratando de estar con ellos. Nuestra propuesta es que se retracten totalmente de esto. Esperamos que eso en términos de ocho días lo suceda. La parte de haber dado una resolución para instalar la Junta Directiva y la asomación ha dado el pueblo como un golpe de Estado. Es un poco difícil entender estas situaciones, pero es comprensivo también que los jueces, las personas acá en la capital de San José, no conocen todavía a fondo los derechos propios y los centenarios de nuestros pueblos originarios y estamos tratando de trabajar esto a medida del tiempo que se ponga para lograr que el pueblo de Costa Rica conozca la realidad de nuestros pueblos. Los pueblos originarios han venido perdiendo sus tierras, su cultura, pero a la vez han perdido el espacio. Cuando se pierde el espacio, se pierde la soberanía propia de un pueblo, se pierde todo. Se pierde el control organizativo, se pierde la economía que es sumamente importante, se pierde la alimentación propia de ese pueblo, se pierde toda la vida de ese proyecto, se pierde un proyecto de vida de un pueblo como un tan pueblo que es un histórico. Eso se está pasando en todos los pueblos de Costa Rica y en este caso en la zona sur, en el cantón de Buenos Aires, que está sucediendo a diario esta situación. Se han levantado grandes posesiones y ha habido violencia muy grave. Ustedes son testigos, no tenemos que recordarles lo que pasó en Térraba y lo que pasó en Salitre. Iniciamos en Térraba con la parte educativa. El Consejo de Mayores tiene el ideal de hacer todo un trabajo sumamente importante a beneficio del territorio, a beneficio de cada indígena que vive en el territorio, desde el chiquito que está por nacer hasta el que está por morir. Es un trabajo sumamente grande, sumamente importante para la educación, para la economía, para la sostenibilidad y la continuidad de un pueblo originario que está agonizando. Es por eso que le decimos a ustedes con toda esperanza que cada muchacho estudiante, cada muchacha estudiante de la Universidad de Costa Rica, de la Unión Nacional, todos los estudiantes, profesores, maestros, cualquiera que sea que analice un poco la situación que estamos viendo. Nos damos de cuenta automáticamente que la situación que vive el país y vive Centroamérica con los grandes proyectos que tocan en asunto de comercio está llegando a fondo con el exterminio de nuestros pueblos, lo poco que queda. Es por eso que el llamado es un llamado de atención, pero aún más allá. Es un llamado de conciencia, de poder decir, de poder hablar, de poder concientizarse por sí mismo lo que está pasando con los historios originarios. Costa Rica se da el lujo, podría decir así, de decir que es un país muy democrático, pero dentro de esa democracia está exterminando el poder. Y eso quisiera que ustedes, los que están aquí presentes hoy, escuchando esta conferencia, oye el desplazamiento, y el pueblo de Costa Rica se dé cuenta. Quisiera también a la par de estos que nos acompañan, nuestros hermanos y los hermanos mayores que están acá, que lo vieron todos, el señor Marcelo Ortiz Ortiz, doña Carmen Nájera Morales, Faltan muchas más todavía, que por razones especiales no pueden estar aquí, nunca veríamos acá, pero que nuestra fe y nuestra esperanza, como acabo de decir, es lograr instalar en el territorio indígena de Terroba un verdadero gobierno del derecho indígena, que vendría a beneficiar no solamente a nosotros, vendría a beneficiar al país, vendría a beneficiar a toda la juventud de nuestro pueblo y de Costa Rica. Sería algo muy importante, sabemos que tenemos que trabajar demasiado, nosotros hay momentos en que casi no dormimos, estamos solos pensando, hay ataques de toda forma, psicológicos, que son los más que más perjudicos, a veces es preferible que lo maten a uno y no que lo psicoquen en la cabeza, ¿verdad? Psicosis que le meten en la cabeza, porque usted piensa demasiado, entonces, ¿qué pasa hoy? ¿qué pasa mañana? ¿qué pasará? Hay momentos en que está usted trabajando y no puede seguir trabajando, porque tiene que dejar de trabajar, si muere ya no piensa más nada, queda tranquilo o no tranquilo, pero termina. Esa parte que se maneja para que la gente se coja miedo, en estar haciendo un producto, eso es de mucha importancia que va exterminando el pueblo. Hemos agarrado más del tiempo, yo termino ahí, muchísimas gracias, que bendiga a cada quien que viene a escuchar. Aplausos. 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 que nos llegaron de la comunidad, señores estudiantes de la Departada Universidad de la Universidad Nacional y Escuchando, hemos venido aquí para denunciar lo que está pasando en nuestra comunidad tierra. Hemos sido objeto de diferentes ataques psicológicos, emocionales y políticos. Para nadie es un secreto que lo que más nos trajo aquí es el empaño del Tribunal Contencioso Administrativo en volver a colocar la Asociación de Desarrollo en la comunidad, pero lo que es más que ustedes tienen que saber es que este Contencioso Administrativo no lo pusieron los terraos, sino personas interesadas en los recursos del pueblo terrao, que son personas que son ganaderos, ni siquiera son de la comunidad de nosotros y están diciendo que están interesados o muy dolidos porque no hay una solución de desarrollo en nuestra comunidad. El Consejo de Mayores, que hoy estamos aquí, un pequeño grupo del Consejo, porque no podemos venir todos. Traemos aquí la indignación de los compañeros y compañeras que no están hoy aquí, pero que sí estén preocupados, porque al igual que una organización como la ADI, que no nos pertenece, no es parte de nosotros, quiere decidir en nuestros derechos, de la misma manera los están haciendo personas, empresarios y de la teniente dentro de nuestro territorio. Para el Consejo de Mayores, que hoy estamos aquí, estamos conscientes que una organización impuesta nunca va a defender los derechos de este pueblo. Somos nosotros, los propios indígenas tierras rurales, los que defendemos nuestro derecho. Es lamentable que en 15 años, que duró una condición de desarrollo, hayamos perdido el territorio, porque ha sido negociado a diferentes organizaciones, a diferentes empresas. Hoy nos sentimos que ya no sabemos si de verdad el territorio nos pertenece o le pertenece a empresas que ya fueron entregadas. Hay momentos que nos ponemos a pensar que es la democracia en Costa Rica, que es el derecho que se reconoce en el país, porque en las comunidades indígenas el derecho ya no existe, el respeto tampoco. La democracia que se dice por todos lados, que nos las quieren aplicar y dicen, lo que estamos haciendo es porque queremos aplicar la democracia, cuando en la realidad lo que no están aplicando, lo que están aplicando es un totalitarismo en contra de nuestros derechos. Señores que hoy están aquí, es muy importante que ustedes se den cuenta de lo que nosotros en nuestras comunidades, y en este caso en el pueblo de Terrabá, sufrimos. Sufrimos porque los recursos de la comunidad, que son para el beneficio de nuestra generación, están siendo mancillados, están siendo violentados, están siendo saqueados, para beneficios de alguien que no pertenece a nuestras comunidades. Por eso es que hemos pensado que el Consejo de Mayores, que estamos trabajando, y como han dicho, no simplemente es una propuesta, es el hacer valer la institucionalidad, la organización, la cultura, nuestras costumbres, no es todo lo que una cultura tiene y se vive cada día. Eso lo vamos a hacer valer en nuestro territorio. Y para hacer valer estas manifestaciones del pueblo de Terrabá, no necesitamos una producción de desarrollo. Necesitamos, como dijo el rector de la universidad, necesitamos que nos dejen administrar nuestros propios territorios, que nos dejen administrar el pueblo Terrabá, que nos dejen decirle a Costa Rica que nosotros podemos administrar, que nuestra organización tiene razón para existir, que no somos simplemente una historia, que estamos presentes, que no nos han exterminado, que ustedes pueden ver hoy aquí el grupo de gente de Terrabá que está. No estamos aquí como historia, estamos presentes. Y estamos diciéndole a toda la parte legal y fiscales y lo que se llame lo que es la ley en Costa Rica, que nosotros agradecemos mucho, mucho, que se nos tome en cuenta, pero que antes de decidir por nuestra comunidad, se nos consulte, se nos informe, y no quede que aquí se emiten criterios y resoluciones sin tomar en cuenta el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, como lo ha dicho el señor Manuel ya casi por tres años. Un gran trabajo, porque el pueblo Terrabá, como cualquier otro, no tiene recursos suficientes. Tenemos que trabajar con las uñas. Y eso nos duele que el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, de un momento a otro, los tribunales nos echen abajo. Es por eso que estamos hoy aquí. Hoy le agradecemos a todos y a todas las que están aquí, que no han venido del pueblo y a todos que han venido de la comunidad que nos están acompañando para venirles a manifestar al gobierno de Costa Rica que Terrabá no es una historia. Terrabá es presente con cultura, con derechos, con convivencias, que lo pueden visitar y darse cuenta quiénes somos y qué queremos y por qué lo estamos haciendo de la manera que lo estamos haciendo. No le podemos decir a ustedes, es que lo hacemos de esta manera, porque es muy interno de nosotros, pero sí lo pueden vivir y ver cuando vayan a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Debido a esta agenda tan agente que hay en este momento, inmediatamente van a salir cuatro de estos mayores que están acá, van a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente estarán en el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, lastimosamente, pues vamos a tener que, a partir del grupo en este momento, se quedarán cuatro acá y cuatro se trasladarán hacia la Corte Suprema de Justicia. Y también el grupo de los indígenas que están acá, pero la conferencia de Montemilcar continúa. Bien, compañeros, entonces, ellos tienen una agenda un poco apretada, no siempre se puede venir a San José con una delegación numerosa, entonces cuatro de ellos van a ir para la audiencia ahí en el Tribunal Contencioso Administrativo. El resto de los compañeros se quedan, vamos a continuar con la conversación. Y hay temas que profundizar en esto, no es la primera vez que ellos vienen a denunciar. Esta misma universidad, hace dos años, un poco más de dos años, hizo un pronunciamiento al Consejo Universitario sobre la situación en el territorio de Terroba sobre la violación de los derechos humanos. Se ha expresado claramente este Consejo Universitario, también sobre otras temáticas. Entonces, también sería el momento para seguir tanto escuchando a los demás miembros del Consejo Mayores que ya han compartido, pero también el momento para compañeros visitantes u otros de diferentes pueblos indígenas, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de Tecnológico, compañeros de la Federación de Estudiantes y otras que también puedan expresar su solidaridad con el pueblo brorano de Terroba. ¿Quién? Hermanos, los que quieran seguir compartiendo, los mayores también ahí están, Doña Alicia y otros, no importa la disponibilidad. O si hay participaciones de compañeros, tengan que hacer preguntas sobre cómo está el caso ahorita ante los tribunales, qué son las últimas medidas que también como pueblo están tomando, qué perspectivas hay, quizás un poco de eso, Doña Dina también nos puede ir viendo, porque en la mañana tenía una cita con la agencia de la Defensoría, perdón, con la sala cuarta, ¿verdad? Un poco quizás que nos compartan también qué es lo que está ganando, cómo lo están enfocando en la lucha, qué camino va a tomar ahora. Llegar a los compañeros de Canal 13, si quieren hacer preguntas. Tal vez por separado, ¿Esto es, que síganme entonces? Sí, sí, síganme. Gracias. 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 entregaron a las 4 de la tarde ahora este por lo menos han estado anuentes a a recibirnos, de un momento se nos informó el Térraga que venir a a dialogar con el juez que dio el fallo era sumamente imposible nosotros dijimos bueno primero Dios y después las decisiones que se puedan tomar, pero vamos a ir y eso por eso nos hicimos presente hoy y estamos ahí, estamos muy contentos porque no hemos podido entregar el documento, pero nos van a recibir a las 4 de la tarde y este para explicarles, para hablar con el fiscal con el juez que dio el fallo, por qué se equivocó y qué es lo que nosotros estamos haciendo, que el pueblo Térraga no está como dijeron sin cabeza porque no hay una más bien tiene muchas cabezas que forman un sistema administrativo en el territorio indígena Térraga como en ningún otro pueblo tiene actualmente lo que hemos venido trabajando nosotros aquí como estamos aquí, hay una representación hay muchos en Térraga que por diferentes razones no pudieron venir pero que en su momento podrán venir aquí a San José o las instituciones se trasladen porque estamos proponiendo que nosotros como pueblos indígenas no somos los que tenemos que estar aquí porque el gobierno para eso tiene los recursos para que se traslade a los territorios indígenas y en este caso a nuestro territorio a escucharnos cuáles son las problemáticas que tenemos y no como se ha venido en los últimos días diciendo que ha salido hasta por por los canales de televisión diciendo que nosotros los Térraga somos culpables hasta de los precios altos de muchas cosas aquí a nivel nacional cuando en realidad lo único que estamos diciendo es que no queremos las ADIS porque nos negocian el derecho no queremos los proyectos impuestos que llegan de los grandes poderosos porque se llevan nuestro territorio y seguro un momento nos vamos a tener que dejar abandonados como muchos pueblos a nivel del mundo han dejado sus pueblos para que las empresas se hagan dueños y saquen recursos pero no para los países no para nosotros como como los dueños de la región menos para el gobierno porque es para unos cuantos poderosos eso es lo que nosotros lo estamos defendiendo para nadie es un secreto que estamos siendo asustados por el Tiquis también tiene sus dos años va a tener que salió por lo menos de lo que nos correspondía a nosotros a donde estaban afectando nuestro territorio ese es el proyecto que tiene hoy a toda la gente del Cantón de Buenos Aires y a muchos indígenas pensando en muchas cantidades de dinero vendiendo nuestro derecho y aquí han venido muchos grupos a decir que representan a nuestra comunidad de Rua cuando no es cierto a decir que inmediatamente reintegren al Tiquis porque lo están necesitando nosotros por eso estamos aquí hemos hecho muchas acciones tenemos muchas cosas que hemos hecho que hoy pues no las vamos a decir todas pero hemos hemos hecho muchas cosas en las cuales este bueno sentimos que el gobierno tiene un compromiso con el pueblo de Rua y es por eso que le queremos decir a toda la opinión pública que Terraba está vivo Terraba no es una historia Terraba es un pueblo que tiene gente capaz para para defender y para administrar los recursos del territorio y el territorio como 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 su propiedad porque el pueblo todos los territorios indígenas dicen que son de los indígenas pero si vemos a quien le entregó la 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 escritura pública el gobierno o en este caso hoy el interno a quien le entregó las escrituras públicas de los territorios indígenas a las asociaciones de desarrollo que son parte son gobiernos pequeñitos políticos pero que no son propios de nosotros entonces nos siguen engañando diciendo que le están entregando las tierras a los pueblos indígenas pero eso no es cierto se la están entregando al mismo gobierno eso es lo que nosotros queremos denunciar eso defendemos y eso estamos dispuestos con propuestas muy claras en base a una legislación nacional y a una legislación internacional nosotros no las estamos inventando nosotros simplemente las estamos haciendo cumplir y queremos eso sí el apoyo y el entendimiento la comprensión de todo costarricense que quieran apoyarnos no queremos personas que en el camino se nos atraviesen queremos ser pueblo gobierno y instituciones que nos quieran apoyar o organizaciones pero que no se nos pongan de camino para que callarle la voz al pueblo porque el pueblo nunca va a callar vamos a seguir diciendo lo que no nos gusta y como queremos que sean las cosas reales en nuestro territorio y administrarla nosotros mismos sabemos que es un gran compromiso sabemos que es una gran lucha pero estamos dispuestos y aunque vean hoy nos vean aquí en Canovildes pero hemos dicho si podemos y lo vamos a seguir haciendo con el acompañamiento como estamos haciéndolo hoy en su batería con los mismos vecinos y hijas de Térano que están siendo que están siendo nombrados en diferentes en diferentes con responsabilidades a cada grupo para trabajar y formar un gobierno propio en nosotros no, no, no digan mire ustedes van a administrar de esta manera no que nosotros digan vea señor gobierno nosotros nos administramos de esta manera esto es lo que queremos en esto esto es en esto y esto es lo otro y así como generar en todo bien muchas gracias doña Ligna y compañeros del Consejo Mayores de Térano ellos tienen una cita a las tres tienen que ir allá entonces compañeros de Canal 13 van a proceder a entrevistarlos personalmente con varios de ellos del Consejo entonces para que por favor pase la ruedita creo entonces ahí está el periodista y compañeros y también para los demás compañeros que se personaron aquí hay un refrigerio en el piso de abajo en el comedorcito por favor para que pasemos y nuestro voto solidario al pueblo de Térano muchas gracias compañeros compañeros los que vamos vamos a salir de aquí directo contencioso entonces estamos consiguiendo transporte para que aparte de lo que tenemos para salir directo allá para que los otros compañeros lleguen allá así que por ahí se entiende muchas gracias bien el Consejo Mayor es con el periodista la 13 ¿no? muchas gracias sí si es caro 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 para que te tire su pan bueno muchísimas gracias muchas gracias gracias gracias